Pero si está en estadio 3 o estadio 4, es bastante difícil. Hacemos un gran esfuerzo para dar calidad de vida y prolongar algo la vida. Pero no queremos eso, queremos estar adelantados, un paso adelante. Y un paso adelante es la vacunación. La vacunación de BPH a los niños y niñas rogaría mucho a la población que accediera a esta prevención primaria. Porque la vacunación es una prevención primaria. Se ha visto que tanto en hombres como en mujeres hay que aplicar la vacuna. Y el padre tiene que autorizarla. Eso, el padre. El padre puede tener dudas, perfecto, está dentro de lo normal como persona, razonable. Entonces, hay las charlas en los establecimientos de los colegios, acudan. Porque es otra situación de que se invitan a los padres y por sus múltiples ocupaciones no pueden. Pero tienen que saber dar tiempo para ello. Entonces, es importante. Si no pueden, acudan al establecimiento de salud. Pregunten y traguen. Es necesario informarse, autoinformarse también. Tenemos el internet. También busquemos. Concienticémonos. Y después de eso, tomemos la decisión correcta. Y cuál es que el niño y la niña sean vacunados. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué acciones se están tomando para prevenir, pues, justamente el cáncer para Ecotelevisión? Dentro de la prevención tenemos los tamizajes. Hay tamizajes que es una prevención secundaria que se da para lo que es cáncer de foie uterino a través del papanicolau, a través de la infección con ácido acético y a través de lo que es la infección molecular con pruebas de BPH. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más comunes, doctor? Dentro de los, hay seis, siete que son los más comunes, que es el de mama, el de útero, el de estómago, el de próstata, el de piel, el del colon y recto y, me falta uno, hígado, también, que está considerado, ¿no? Son los que a nivel nacional se han priorizado. ¿En ICA, por ejemplo? En ICA, los cinco primeros, que es útero, mama, próstata, colon y recto y piel. ¿Cómo vamos con las cifras en esta...? Las cifras están en aumento. Desgraciadamente, hemos cerrado el año 2022 con 20.000 casos nuevos de cáncer en toda la región, incluyendo los pacientes que se han autorreferido o referido al INEG o a otra institución y también incluyendo los pacientes que están dentro de lo que es salud y patención. Entonces, es alto y es álgido. Por lo tanto, ante esta causística que estamos viendo, salió en el año 2021 la ley para la construcción e implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. Entonces, invoco a todas las autoridades locales, municipios, que se aunan a nosotros porque queremos conseguir el terreno donde se va a construir. Necesito es un terreno de 20 hectáreas. Agradecería, invocaría a los gobiernos locales que, por favor, es una forma de contribuir ante este flagelo de lo que es la enfermedad neoplástica, ¿no?, de cáncer. Muchísimas gracias. ¿Con qué hemos tenido el gusto? Con la doctora Glenn y Verónica Rojas Bizarreta, Coordinadora Regional de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control del Cáncer de la Iglesia.